La diferencia de este proyecto con la agricultura convencional es que estamos aplicando la producción integrada que consiste en realizar actuaciones de tratamientos fitosanitarios y abonados, solo en caso que es conveniente y con productos que sean sostenibles y lo mínimo posible agresivos con el medio ambiente. Buscamos en este proyecto diferenciarnos desde el punto de vista de la calidad del pan y buscar un producto de excelencia para nuestros clientes. Esto lo conseguiremos a través de esta harina que proviene de un cultivo integrado que tiene respeto para la salud de las personas y para el medio ambiente. y producir sobre todo un producto de regularidad por la gente que está al punto de vista y ve que tenemos productos que nos rodean en el medio ambiente. También es del chico que tenía la manera comercializado, ¿no? Si no querían intermediar y que estaba algo, ahora... Sí, sí. Es claro, eso es una cosa que también nos haremos a despreocupar porque ya sabemos cómo es lo que es con tu valor. Y para nosotros es una cosa que lo hemos jugado, que hemos puesto muchos esfuerzos en ella y ahora que sápigues que lo busca, que lo valora, que lo valora. La proteína, podemos preveure la proteína que tendremos a la comida. Entonces, en este campo tenemos proteína palco. Muchas gracias. Creo que es el segundo. Se que marca son los segones. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 sí... Así. No estoy bien. Y ahora. Así. Un saludo, es un saludo, que está... Gracias por ver el video Gracias por ver el video